Con la pandemia, aumentó el uso de celulares, tablets y computadoras. Cuida tu salud siguiendo estos consejos. Para proteger tus ojos, evita el uso de tecnología en momentos de descanso. Si trabajas con un dispositivo tecnológico, descansa a la vista al menos 5 minutos por hora y hacete controles oftalmológicos frecuentemente. Para evitar problemas de columna, coloca la pantalla a la altura de tus ojos y recordá que el dispositivo tiene que adaptarse a vos, no a la inversa. Si vas a ver televisión, no lo hagas acostado ni pongas las piernas en altura. Para una buena postura, mantené las rodillas flexionadas a 90 grados siempre y la columna apoyada sobre un respaldar. Y por supuesto, mantené la actividad física regularmente.